Hola Evange, buenas tardes, ¿cómo estás vos y toda tu audiencia? Primero te quiero aclarar, yo soy delegada del Departamento Colón y del Departamento Uruguay de la Asociación de Ópticos de la Provincia de Entre Ríos, que es AOPER. La secretaria está en Paraná, de la Comisión Directiva, digamos. Formo parte de la Comisión Directiva, pero no soy la secretaria en este momento. Bueno, respecto a IOSPER, necesitamos que el director del IOSPER nos atienda. ¿A quiénes? A los ópticos que formamos parte de AOPER. Porque sabemos que hizo convenios con ópticos que no pertenecen a nuestra asociación de ópticos. Lo hicieron por fuera de la AOPER. Esto lleva todo un trámite legal y todo lo demás. Nosotros ya mandamos dos notas a AOPER para que el señor director nos atienda. Porque lo que queremos afirmar es todos los que pertenecemos a la Asociación de Ópticos de la Provincia de Entre Ríos. Que somos muchos. Se estima que en la provincia, con el último censo, hay más o menos 200 ópticas. En todo Entre Ríos. Nosotros somos más o menos 100 ópticos afiliados a AOPER. ¿Qué es AOPER? AOPER es una asociación formada por los mismos profesionales donde nos nucleamos, o sea, se controla. Todas las ópticas que pertenecen a AOPER están debidamente habilitadas y autorizadas y sanción, y digamos, todas controladas por salud pública. Hay ópticas que le faltan algunos papelitos y salud pública aún no las terminó de habilitar. O sea que es otro tema, eso es harina de otro costal. A nosotros no nos corresponde esa parte como asociación, sí le corresponde a salud pública. ¿Qué pasa hoy en Villeliza y en varias localidades? Entonces, nosotros hoy, porque te digo hoy, porque nosotros mandamos nota y volvimos a mandar nota, aparte de nuestros asesores legales, no firmamos convenio. Porque hay puntos que no nos terminan de cerrar. Queremos hacer un convenio debidamente legal, bien armado y todo, como para que cuando llegue el momento de cobrar, como lo hicimos en su momento con el PAMI y con tantas otras obras sociales que atendemos, porque atendemos muchas obras sociales. Exactamente. Marisa, es decir que hoy, por ejemplo, un afiliado de IOSPER necesita sus lentes. Se acerca a una óptica de las que vos nombraste y ¿con qué se encuentra? Bueno, el afiliado de IOSPER, para que la receta se le pueda cobrar su reintegro, que es de la misma forma que se venía trabajando hace años, tiene que ir a un oftalmólogo que lo atienda con IOSPER. Y que tenga todos sus datos como afiliado y hoy le reintegra sobre los anteojos de lejos, sobre los anteojos de cerca, sobre bifocales y sobre un armazón. Nosotros emitimos la factura, ellos la llevan a la boca que le corresponde en su localidad, sea, no sé, primero de mayo, San José, Colón, en cualquier lugar de la provincia de Entre Ríos, Villa Elisa, y cobran el reintegro donde se lo acreditan en su cuenta. Su cuenta, por lo general la cuenta del Bersa, porque la mayoría son empleados de la provincia de Entre Ríos. Y en este caso, bueno, sabemos que la gran mayoría se dio a conocer que, bueno, los lentes se los entrega de manera gratuita. ¿Qué hay de esto? No sabemos, en realidad no sabemos, no encontramos un afiliado que diga este anteojo me lo entregaron gratuitamente. Nosotros tampoco sabemos si esos ópticos cobraron en tiempo y forma o van a cobrar en tiempo y forma en base al contrato que supuestamente firmaron. Lo que a nosotros nos llegó es lo mismo que publicaron. Pero nosotros nos enteramos como asociación, en el mismo momento que ellos sacaron los flyers, las publicidades o como les llamen los informes a sus afiliados, ahí nos entramos. Y muchas cosas nos entramos por los afiliados. Y debe hacer como 5 o 6 años que se está intentando hacer convenios. Pero bueno. Qué bárbaro, porque bueno, sabemos Marisa, la cantidad de gente que es afiliada al IOSPER, hablamos de empleados del gobierno, hablamos del sector docente, bueno, y varios que... Poder Judicial, entre otros. Sí, adentrarío. Hay muchos afiliados. Hay muchos afiliados y les descuentan un porcentaje importante. Que bueno, eso ya le corresponde por ahí al afiliado reclamar y todo lo demás. Yo creo que el afiliado se merece ser atendido y el afiliado se merece que tener el anteojo y el afiliado se merece que el hostalmólogo lo atiende. Pero nosotros como profesionales, el hostalmólogo necesita cobrar en tiempo y forma su honorario. Nosotros tenemos que poner insumos. Y hoy, como está todo tan inestable, no podemos esperar 4 o 5 meses o a veces más en cobrar. Y que no se nos actualicen los precios. Y bueno, y esto es una sucesión de cosas, ¿viste? Y sobre todo para la gente, ¿no? También que espera su reintegro. Que bueno, hoy en día sabemos que las cosas tienen un costo. Tanto para ustedes, ¿no? En cuanto a insumos, para los lentes y para procesar todo. Como también para el afiliado que necesita su reintegro. Que quizás hoy cuenta con el dinero, pero ya cuando lo va a utilizar ya no es lo mismo. Obvio, obvio. El afiliado se merece realmente que la obra social le responda. Yo tengo entendido que son importantes los descuentos. Porque es un porcentaje sobre tu recibo de sueldo. O sea que cuando tu recibo de sueldo es más importante, el porcentaje es mayor. El afiliado se merece estar bien atendido. No solo con dos ópticas en Paraná. Necesita tener ópticas en toda la provincia de Entre Ríos. Donde se, digamos, el afiliado se esparza y nosotros acá los tres brindemos un buen servicio. Porque para el afiliado que no tiene medios, viajar a Paraná. Bueno, hacerse hacer el anteojo. Buscar un hostalmólogo que lo atienda por la obra social. Quedarse, capaz, uno o dos días que le entreguen el anteojo. ¿Qué le significa? ¿Cuánto gana? Salvo que tenga la posibilidad, no sé, de ir de paseo. Hay que analizarlo. Hoy moverse está caro. Quedarse en un hotel está caro. Bueno, hoy una sucesión de cosas, ¿no? Sí, sí. Te termina saliendo más todo el gasto que lo que te cuesta el anteojo. Claro, es una picardía. Pero yo considero que el afiliado se merece que lo atiendan. O sea, nosotros queremos que nos atienda el director. Se llama por teléfono, se mandaron. No nos responden, no nos contestaron las notas. Nada. Tenemos un ni. Nada. Nada de nada de nada. Entonces la idea es que alguien nos atienda para que nosotros ofrezcamos lo que podemos, que está en nuestras medidas, y para beneficiar al afiliado. Si el afiliado después quiere un anteojo de otra calidad, o otra cosa, o un multifocal premium, o cosas de alto nivel, o filtros para la luz azul que se usa mucho para la computadora, o el anteojo fotocromático para la gente que vive en el campo, que entra y que sale, que hacen actividades del aire libre, que tome el, digamos, el servicio de la obra social, y él puede pagar la diferencia, si así lo quiere. Y si no, que con el servicio básico cubra sus necesidades básicas. Sí, Marisa, como lo hablamos recién, ¿no? Se te está descontando a vos que sos empleado y que tenés IOSPER, se te está descontando, es un derecho y estás jugando con la salud visual de tu afiliado. Es un derecho adquirido de cada afiliado. Y no se juega con la salud visual, porque los ojos no tienen repuesto. Tenemos solo dos y hay que cuidarlo. Marisa, muchísimas gracias y bueno, ojalá y pronto tengamos novedades al respecto. Gracias por tu gentileza y esta va a ser seguramente la primera de varias notas. Bueno, gracias a ustedes por visitarme y los espero cuando quieran.